Un minuto. El Poder Judicial, vamos a mostrarles en este momento la resolución, ha ordenado la inmediata libertad de abogados que han desempeñado papel de árbitros y que estaban con prisión preventiva por el caso Odebrecht. Ahí está justamente la libertad de Fernando Cantuarias, José Humberto Abanto, Marcos Espinosa, Alfredo Zapata. Libertad que deberá producirse luego de que se realice el depósito de la caución decretada y siempre y cuando no exista alguna otra orden de detención emitida por la autoridad. A ver, vamos a mostrarles mucho más, por ejemplo, de esta resolución. Se impone también la caución 100.000 soles a los investigados Fernando Cantuarias, Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freire, José Abanto, Ramiro Rivera, Franz Nuncio, Fernando Kuhnmuller, Marcos Espinosa Rimachi, entre otros. Muy bien, señores. Estamos en comunicación telefónica con don Enrique Gersi, abogado del doctor Fernando Cantuarias. Abogado de Gersi, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo lleva mi querido señor Villaruel? Quisiera hacer una breve precisión. A ver. Yo soy abogado de Franz Kuhnmuller y he sido abogado de Fernando Cantuarias hasta la semana pasada. Ah, ok, ok. Pero he sido quien ha ejercido la defensa, además, en la audiencia, ¿no? Y pero sigo siendo abogado de Franz Müller, efectivamente. Y en este caso la resolución es magnífica porque hace justicia. Tanto en el caso de Kuhnmuller, como de mi amigo el señor Cantuarias, como de otros señores árbitros como Mario Castillo Freire y Alfredo Zapata, efectivamente no había ningún elemento de juicio para imponerles una medida tan gravosa como era la detención preventiva. Doctor, permítame, a ver, para ser más exactos, ¿cuáles son los fundamentos de esta resolución en concreto para que se levante la prisión preventiva? Como usted comprenderá, los casos no son iguales porque son trece arbitrajes diferentes. Pero en el caso, en cuestión, en el caso de Franz Kuhnmuller y del señor Cantuarias, ¿no es cierto? Lo que sucedió básicamente es que la Corte consideró que no ha habido graves elementos de convicción para indicar que hubiera un soborno encubierto en los honorarios cobrados por ellos por la prestación de ese servicio de arbitraje. Exactamente lo que sostuvimos en nuestro recurso de apelación, ¿no? Que esto era un error del juzgado, de la Fiscalía, que había considerado equivocadamente una tabla del año 2019 cuando correspondía a la tabla del 2012 y en el considerando 88, la sala expresamente dice que no existen graves elementos de convicción para ordenar la detención de estos árbitros. Es distinto en los otros casos, no he revisado la resolución respecto de las otras personas porque no soy su abogado y además es muy larga, son 260 páginas que me acaban de llegar. Pero lo que respecta al señor Kuhnmuller, en este caso queda claramente establecido que no ha cometido ningún delito. Tanto él como mi amigo el doctor Cantorias son claramente inocentes y estoy seguro que en el transcurso de la investigación el señor Frank Kuhnmuller podrá acreditar claramente todo lo que se ha sostenido hasta ahora. Ok, ahora entonces considera usted, y este es un tema que se está discutiendo mucho en los últimos meses, una especie de, a ver, abuso de la prisión preventiva. Sí, lo hay, lamentablemente. En este caso el juez Chávez Tamariz no tomó en consideración el pleno casatorio 001 del 2019 donde la Corte Suprema estableció cuáles son los requisitos para dictar la prisión preventiva. La prisión preventiva no es una condena anticipada. Ya hemos visto además que en otros casos el Tribunal Constitucional va orientando la jurisprudencia en el mismo sentido. De manera que creo que es muy importante que las máximas instancias de la autoridad judicial enmienden la plana de los abusos que se están cometiendo en contra de gente inocente. Muy bien, hay que simplemente detallar en el punto 8 de esta resolución se declara fundado los recursos de apelación interpuestos por la defensa de los investigados Fernando Cantuarias, Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freire, Humberto Abanto, Ramiro Rivera, Franz Fernando Kuhnmüller, estamos conversando justamente con su abogado, Enrique Gersi, Marcos Espinosa Rimachi, Alfredo Zapata Velasco y Daniel Linares Prado. Entonces se declaran fundadas las apelaciones y por supuesto se reformula la prisión preventiva y se declara la comparecencia con restricciones. Muy bien, doctor Gersi, muchas gracias por sus declaraciones, ha sido usted muy amable. Muy amable, gracias, buenas tardes. El doctor Enrique Gersi, abogado del doctor Franz Fernando Kuhnmüller, él también defendió en su momento a Fernando Cantuarias hasta la semana pasada, por eso dijimos erróneamente, por supuesto, en la introducción de la entrevista que era su defensor legal. Señores, hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en RPP Noticias.